Gracias por acudir tan pronto, hijo. Necesito pedirte, por favor. ¿De qué se trata? ¿Es por Raimundo? No. Aunque reconozco que esa dolencia suya me tiene obsesionado. Emilia me hizo saber que estaba más recuperado. Ha estado llamando algo y me temo que nada bueno. Pero bueno, lo cierto es que de quien quiero hablarte es de soledad. ¿Es cierto lo que se dice de que va a volver a vivir a la casona? Lo tiene previsto y mismo. Al parecer mi madre la castigó por el escándalo que se organizó con la dichosa fiesta. Y piensa retirarle la casa que le había prestado. Peor será el remedio que la enfermedad. Saltarán chispas teniéndola en su casa. La soledad no parece importarle mucho. Pues me extraña mucho. Ella tampoco soporta a su madre. Está como ausente Gonzalo. Complacida con cuanto le sucede a su alrededor. No es propio de ella. Ni tampoco esa frivolidad con la que se conduce. Hijo de no intervenir nosotros temo que pierda el juicio. Yo insisto, pero ella se niega a sincerarse conmigo. He pensado que podrías hablar con ella. Lo haré. Pero difícilmente hoy. Sin duda tengo un día harto complicado. Lo que te estoy pidiendo es urgente, Gonzalo. Tengo otras urgencias que atender, padre. Compréndalo. No es tu padre quien te lo pide. No cualquier parroquia. No entiéndeme. Hablaré con ella en cuanto pueda. Lo haré lo antes posible. Sí, está bien. Está bien. Gracias. Tío, he venido. ¡Tío! ¿Se puede saber qué ha ocurrido? No, no, no. Gracias por ver el video